bueno hicimos dos metros de pared vamos a poner una puerta acá para comunicarnos con los departamentos en un futuro así que bueno ya cerramos acá mañana lleno esta columna y le hago el tintel levanté de dos hiladas más del pandereta ya no se ve por el vecino no se ve la calle nada y bueno miren ya preparamos muchos fierros no terminé con todos acá ya tengo preparado para encofrar el tirón de 10 metros ya lo tengo me falta de ahí hasta allá atrás la columna de allá atrás la tengo tengo que encofrarla pero quiero hacer mañana el tintel ese llenar esa columna porque se mueve de una manera esa pared si no voy a andar sufriendo y llego a los 2 metros 20 lleno esa columna y lleno esta columna mañana también así queda todo agarrado así que bueno así va la obrita despacito con mucho trabajo pero va todos los días un poco todo va un poco mucho todos los días mucho yo tengo una regla para mañana lista así termino ahí y acá acá le puse un alambre marqué el nivel le puse un alambre punta a punta entonces corre el hilo por ahí no se ve si está bien qué sé yo a esta altura mirá así que tengo que hacer fierros hoy no tengo acá está la contra a food ahora hay que limpiar todo vamos a dejar todo bien limpito y mañana será otro día qué cansado que estoy mirá pero va y a poquito va ya me estoy convirtiendo en albanil eh ojo ojo el piojo me vas a parecita que te parió así que bueno nos vemos en el próximo video mañana si me quedan ganas vamos a a filmar lo que hicimos también así le vamos mostrando